me dijeron que a las 10 de la noche como a la una de la madrugada tenía 12 años cursaba séptimo de bachillerato era una de las mejores alumnas del curso en el público de allá de confort vivíamos actualmente ahí como salió el viernes de vacaciones me dijo que se quería y unos días cuando existía y yo la dejé entonces unos tipos llegaron armados allá queriendo entrar a la casa de mi hermana haciendo tiro a la regando tiro ahí en la casa le dieron a mí como se entró la noticia me llamaron me llamaron mi hermano me llamó a decirme que a mi hija le habían dado un disparo pero cuando yo llevo a la clínica mi hija tenía tres impactos de mi hermana de la tía como pasando los días unos días acostumbraba ella si ella no otra acostumbramos recuentábamos mucho con mi hermana de fines de semana era una niña muy estudiosa inteligente